hola debería debería ser estamos bien por ahora si es que no entiendo qué es lo que pasa a mí ahorita hice un envío y también me escuchaban bien creo que es el problema de hacerlo en dúo ahorita está bien todo debería estar bien me dejas escuchar algo me avisas vamos a entender nunca pasó no sucedió nada no te preocupes a todos la bienvenida a el espacio que es el recorrido la previa con los 16 campeones que vamos a tener en la final internacional de Red Bull Batalla en Colombia este 2 de diciembre y estamos con Diego que Diego es el campeón de Red Bull de Ecuador del año 2022 y va a estar era este año representando Ecuador y Venezuela bueno entonces vamos a hablar un poquito sobre tus inicios hay un dato curioso que yo creo que muchos no conocen y es que tú cuando eras niño eras jugador de Water Polo representante de la delicto de Water Polo cuéntanos un poco sobre eso bien hecho el trabajo porque yo no lo digo por ahí en la calle no, sí toda mi infancia la dediqué a la piscina literalmente yo cuando nací tenía problemas respiratorios entonces según el doctor la solución era meterme a nadar y bueno en base a eso estuve en la piscina casi 10 a 11 años de mi vida todos los días yendo a la misma piscina a la misma hora con las mismas personas era nadador en algún momento de mi vida pasé de nadador a water polista por cualquier razón de la vida creo que en ese momento estaba muy aburrido y me hice selección nacional de water polo hasta que salí del país en 2019 ok y gracias a ¿puedes también salir del país o viajar dentro de Venezuela? viajamos muchísimo dentro de Venezuela yo conozco muchísimo Venezuela de hecho conozco como 17 de los 23 estados del país a solo natación con solo natación igual aquí en Ecuador me pasa escritamente lo mismo pero con el freestyle conozco casi todos los cantores pero a costilla del freestyle pero no viajamos fuera porque salgo del país porque tendríamos que haber viajado fuera y el gobierno nos negó las visas y mi mamá dijo que ok no vuelve a pasar nos vamos el país y así fue que pasó ok o sea tú te vas a ir de Venezuela porque te negaron la oportunidad de poder ir a representar exactamente y mi mamá se cansó en ese momento mi mamá dijo bueno hay que buscar el futuro el tuyo por ahí afuera y yo vine aquí a Cobra a nadar que era más o menos lo que más o menos siempre cuento lo que siempre vine a nadar y lo que no cuento es que no pude nadar por problemas económicos porque en ese momento claro esto en ese momento el pasaje de mi casa a la piscina costaba un dólar veinte diario y en mi casa eso era demasiado dinero diariamente porque estamos y gastamos en condiciones muy precarias y yo por eso no pude desempeñar eso aparte por problemas de papel también ok vamos a ir un poquito por pasos como de esa transición de Venezuela a Ecuador me gustaría saber en qué parte de esa transición conociste el freestyle como yo con el freestyle a tu vida claro el freestyle llega a mí en Venezuela por alguna razón motivo o circunstancia estando aburrido en mi casa busqué peleas de gallos esa historia es muy chistosa siempre que la cuento peleas de gallos porque de donde yo vengo en Venezuela hay peleas de gallos con gallos con cuchillos con cosas malas no al maltrato animal pero yo quería ¿me entiendes? yo quería ver eso en ese momento y me pareció Asesino Arcano en Chile 2016 estamos hablando de mediados 2017 2018 claro yo fui contemporáneo al punto escalón en vivo en vivo en vivo y yo era fan era fan era muy fan pero nunca ni por aquí hacer freestyle ni mucho menos porque de mi parte de donde yo vivo en Venezuela es un pueblo pequeño o sea a ver aquí en Guayaquil hay 4 millones de personas en Valera en el estado Trujillo hay 200 mil en todo el estado entonces no había freestyle en ese momento no había como un conglomerado ahora ya lo hay gracias a Dios fui a corroborarlo no fui al evento pero fui a verlo y si hay pero en ese momento no había entonces era como imposible y seguí nadando hasta que salí acá aquí fue que conocí yo aquí fue la primera vez que yo voy a tener aquí a Ecuador ok tú te vas para Ecuador aproximadamente a los 16 años y cuéntanos cómo fue un poco esa experiencia a nivel personal para ti de emigrar tan joven no llegué con 15 casi con 15 15, 16 complicado más que todo en el momento en el que yo me fui yo me fui como el hombre de la casa y yo tenía 10, 15 años se lo explico era complejo porque yo viajé con mi mamá mi hermano pequeño y mi tía y yo era el más grande y justo por ese tiempo aquí en Ecuador pasó un problema con una persona venezolana que había no me acuerdo qué es que había hecho pero había puesto a los venezolanos en el peor ranking del mundo en el peor radar posible y yo llegando eso fue terrible 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 y los primeros meses la adaptación en realidad a la adaptación y todo me ayuda el freestyle porque ¿qué pasa? yo llevo yo rapeo la primera vez desde que llego aquí como a los dos meses de haber llegado y entré al colegio a los tres meses o sea entré primero al freestyle que al colegio y es como que bueno me ayudó más el freestyle que a mi mamá en ese momento era un poco complicado que el colegio en realidad porque el colegio es más complicado de hacer amigos que en el freestyle porque o sea llegué al mes dos meses a los dos meses a los dos meses exacto porque llegué en febrero y mi primera batalla fue en abril ahí va hay registro y todo cada vez que me pregunté digo abril 2019 tengo cuatro años rapeando ya estoy bien ok dentro de ese desarrollo del freestyle también se da un desarrollo artístico y si ese desarrollo es un plantado en el sector o qué raíz tienes tú para tu música que Venezuela es un país fácil sí a ver hay raíz musical en mi familia no siempre lo supe pero en mi abuelo materno era músico solo que yo no lo conocí murió creo que un mes antes de que yo naciera si no me equivoco si mi mamá está viendo esto por favor no me mates vieja no sé la fecha exacta no lo investigué pero sé que hay algo ahí sé que es cercano y sé que mi abuelo era músico tocaba música popular venezolana se llama Gaita que es popular de una región de Venezuela que se llama Maracaibo y se toca solo los diciembre es como un villancico venezolano lo podríamos decir pero es muy movidita y es muy linda es musical y esa es mi raíz musical además mi mamá es una persona muy melómana en el sentido de que no puede hacer nada en la casa sin tener una música a todo volumen y bueno yo crecí escuchando Rocio Durcal Olga Tañón Juan Gabriel Ana Gabriel y Vicente Fernández Silvestre Angón ya cuando he empezado a beber Radio Medias Díaz Cali Morales ese tipo de cosas soy fan de todos los generos musicales que se pueden imaginar por parte de mi mamá y por parte de mi papá él siempre fue un poquito más mi papá un poco más reservado pero escuchaba mucho rock y gracias a mi papá yo conozco a Caramel en el chanuro a Soda Stereo a Zapato 3 a Los Prisioneros a todo lo que tenga que ver con rock lo sé por mi papá y antes de las competencias mi papá me tenía un MP3 así pequeño con músicas de rock porque supuestamente un amigo le había dicho que eso me hacía nada más rápido y bueno hasta viejo se lo creyó porque todavía lo piensa nosotros consideramos generar en este caso sin apoyo las entregas se ven por yo como es la adaptación de Ecuador porque es es decir en todo plazo de tiempo hace varios meses ese proceso el o sea el proceso a ver el proceso fue muy rápido fue muy rápido porque yo me hago campeón nacional seis meses después de haber ido a mi primera batalla en en Ponte 11 nacional pero que esta historia de Mechizo se entré por repechaje y ese día no había repechaje el problema fue que faltó un participante ya estando el evento hecho y dentro del evento hecho hicieron repechaje la historia es muchísimo más larga pero así fue que se hizo y yo gané ese evento y a los dos meses me hice bicampeón porque gané el Habitat que era una competencia bastante grande en ese momento y al otro mes me gané otra nacional o sea yo me hice tricampeón nacional en tres meses y cayó pandemia cayó pandemia entonces como que yo había yo había agarrado un nombre en cierto lugar del país pero cayó pandemia y en la ¿me escuchan? sí y en las competencias grandes como que no había aparecido estuve en BDM el 2019 por el cupo kids el cupo de intercolegiales llegué a la nacional dato muy curioso de esa nacional de kids la final fue Punch Diego y yo ahora soy campeón de Red Bull y BDM y Punch ahora es bicampeón de supremacía del Ecuador estuvimos los dos juntos en la final de la intercolegial 2019 y bueno de un momento a otro fue creciendo porque yo he visto el crecimiento del freestyle en Ecuador en vivo en vivo en vivo porque he estado siempre y siempre he estado en la plaza siempre he estado en el escenario siempre he estado en todos lados porque yo soy una persona de siempre estar en algún lugar por alguna razón y bueno hicimos eventos masivos masivos perdí gané no sé qué no sé qué no sé qué hasta que llega Red Bull vuelve Red Bull y yo puedo participar por mi edad ¿qué pasa? yo no puedo participar en Red Bull 2020 porque tenía 16 años ¿qué pasa? ¿qué pasa con Red Bull 2021? que es donde pierdo en primera yo mandé audición con 17 años fui a las clasificatorias con 17 años y nadie se enteró porque la nacional era en octubre y las clasificatorias fueron en junio y yo no iba a decir en junio que tenía 17 si pasaba si pasaba la nacional yo tenía 18 ¿me explico? y yo competí en dos nacionales con 18 porque compito en octubre con 18 pierdo y compito el 20 de agosto con 18 y gano gané con 18 y todo esto en dos años y medio super rápido es un proceso bastante rápido y dentro como bueno tú llegas a este mundo de free hay muchas particularidades hay una historia que me inventé para que tenga sentido y ahí la verdadera historia que pasó voy a contar la verdadera yo tuve AK en mi primera batalla yo me puse DFR ¿qué pasa? Diego Flores Ruiz Diego es sin el Armando yo me voy a ir armando pero después de esa batalla mi mamá yo gané esa batalla mi primera batalla la gané que era de novato y mi mamá me grita Diego ven acá y todo el mundo se me quedó diciendo Diego ya y mi mamá se encargó de ponerme ese nombre lo pensó más que yo seguramente entonces siempre le doy a mi mamá y digo ok mi mamá se estuvo mucho tiempo poniéndome este nombre no creo que quiera que me reconozcan por un nombre que yo me inventé en 5 minutos y además siempre pensé que ponerme y nunca encontré algo que me gustara lo juro por Dios que si lo hubiese encontrado tuviera AK entonces me puse Diego y cuando salió Diego me siguió de Perú sí o sea salió un poco antes que yo como al al ámbito internacional sí me puse flores que es mi apellido no pasó nada lo solucioné lo más rápido que pude hay algo con Marado ¿cómo? hasta simplemente escucha ¿me escuchas? sí ¿me escuchas? repíteme repíteme que se acuerda algo pasó que como mencionabas usted llamas Diego Armando y pues es inevitable pensar en Diego Armando Maradona ¿nos decías alguna relación con eso o simplemente es casualidad? no, no no es casualidad nada mi mamá mi papá en mi casa hay problemas todavía porque mi mamá es de Brasil mi papá es de Argentina y yo me iba a llamar Gabriel Omar Gabriel Omar Batistuta era el 9 de Argentina en 2002 jugaba en la Fiorentina y era el killer Batigol le decían mi papá es súper fan de Argentina me quería poner Gabriel Omar pero por alguna razón me pusieron Diego Armando nunca pregunté por qué pasaron de Gabriel Omar a Diego Armando pero sé que mi mamá quería Gabriel Omar y mi papá quería Diego Armando entonces creo que lanzaron una moneda pero sí es por Maradona 100% y por culpa de mi papá que lo sepa mi papá que yo me sé esa historia de memoria y que sé que tengo el nombre de Diego por eso qué bien es bastante curioso bueno volviendo un poquito más al tema del freestyle sabemos que algunos de tus referentes han sido Acru Duki Asi Lounge y nos parece bastante curioso porque son estilos muy diferentes entonces ¿cómo tú incluyes esos estilos en el estilo? ¿cómo se da la influencia de estilos tan diferentes tuyo? a mí normalmente me comparan mucho con el coelta Argentina no sé si es por el corte de cabello no sé si es que me parezco no sé por qué pero con Echo sigo teniendo un estilo muy distinto por alguna razón con todos los que nombraste pero me influenciaron en agarrarle amor al freestyle no sé si han visto un TikTok que dicen yo le agarré amor al fútbol por la volea de Zidane y salen 25 cosas de fútbol bueno a mí me pasó algo más o menos similar con las 40 razones de Acru con los minutos de Duki con las referencias de Blond ahí fue donde yo le agarré amor al freestyle ¿qué pasa? son estilos muy complejos que a ver no es que no puede hacer es que no empecé haciendo eso sino empecé haciendo otra cosa y aquí en Ecuador se valora en ese momento se valoraba mucho el ingenio ¿qué pasa? Blond era mi referencia más cercana a ingenio pero el ingenio de Blond es tan intrincado que a veces me estresaba por no llegar a una comparación tan tan compleja decidí gritarle a la gente y ya la gente lo solucioné fácil igual que el nombre lo solucionamos fácil aquí y todo gritémosle a la gente y hagamos todo sencillo ¿por qué? porque una vez vi una entrevista esto es exclusiva del estilo libre nunca he dicho esto ¿por qué yo cambié mi estilo? porque yo hacía referencias yo hacía doble sentido una vez vi una entrevista después del Internacional de Red Bull 2018 que gana WUS y alguien dijo esto el problema el problema de Valentín es que una rima de Valentín te la entiende una vieja de 80 años y un niño de 5 que hacerlo simple no es hacerlo fácil y hacerlo simple es lo más difícil del freestyle ahí yo cambié mi estilo ¿por qué? porque yo ahora genero ese tipo de rimas simples y al hueso que a la gente tanto le gusta al menos aquí me lo me lo quieren mucho porque es un estilo con el que también he llegado a muchas plazas simple y al hueso directo y conciso y preciso entonces al volverte simple te vuelves entendible y al volverte entendible te vuelves muy grande porque no es lo mismo estar batallando con alguien que te diga cuál es la raíz cuadrada de 275 a yo que te voy a decir por qué la raíz cuadrada de 275 no me importa porque no estamos hablando de eso ¿me entiendes? entonces como que cuando entras en ese debate argumentativo siempre va a ganarle que lo hace simple pero hacerlo simple es muy difícil y precisamente en la Suprema y también en el campeonato internacional de 2022 de 2022 de 2022 de 2022 de 2022 de 2022 ¿cuál ha sido el campeonato ha sido el obvio a ver personalmente el título que más me disfruté fue Redwood por pero 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 hay una aclaración muy grande cuando a mí me están dando el veredicto de Red Bull yo estaba a punto de infartarme si me explico o sea estuve muy cerca de fallecer de perecer o en sentido figurado no, no, no estaba cerca de perecer de todos los sentidos estaba exhausto estaba muerto mentalmente estaba ansioso fue a mí cuando me preguntan ¿cómo la viviste? yo les digo mal 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 yo esa nacional la viví feo feo horrible o sea la ansiedad que te como o sea como te come la ansiedad y todo el mundo dice ¿cómo? si eso es bonito obvio que es bonito ya cuando ya ganas pero todo el trayecto para ganar es feo 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 para a ver el título que más me disfruté personalmente obviamente fue de Red Bull el título que más me disfruté la competencia que más me disfruté hasta cierto punto fue Red Bull pero la final que más me disfruté fue la de BDM por una razón mi papá está en Chile hace siete años yo sabía que si ganaba iba a Chile y la final de BDM con todo el respeto de mi hermano Lesco en la segunda ronda yo ya sabía que había ganado entonces me estaba disfrutando la vida al máximo y hay una diferencia porque cuando me levanta la mano en Red Bull yo lo que voy a estirarme al piso a chillar a mí cuando me levanta la mano en BDM hay un como un timelapse de fotos mías en donde salgo riéndome nunca me río tanto entonces como que bueno y que yo también lo disfruté muchísimo pero que yo que yo fue un poco más pequeño en la nacional entonces fue como que más tranqui además a que yo yo no iba a ir yo fui a que yo después de haberme quedado dormido y gané de milagro entonces fui a la inter de que yo nos pasó espectacular hay una batalla donde pierdo con clan en cuartos de final fue en Bogotá fue en Bogotá perdí con clan en cuartos de final esa batalla tiene 15 comentarios los 15 comentarios son robo así que yo me quedo tranquilo yo me quedo feliz después de eso y después fuimos a BDM internacional justo dos meses después ayer perdimos con el 33 ese sí me palizó nada que decir al respecto me palizó ¿cuál ha sido la de acosado o el lío? a ver hay varias a ver la que más me dolió en su momento por como se dio fue clan porque fue mi primera inter fuera de Ecuador porque no sentí que la perdí porque hubo algo raro raro no con clan no con clan pero bueno aparte de esa aquí personalmente derrota que me dolió que me dejó así triste por mucho tiempo hay dos una con Amir Amir que está clasificado al actual Red Bull estuvo clasificado al Red Bull 2021 2020 también Amir me ganó los octavos de final de BDM Gold la nacional de 2019 es de la que estaba contando entré yo entré al nacional por la Kids entramos ese día Punch y yo ¿qué pasa? a mí me toca filtros filtros Amir y Amir me da la paliza más grande de la historia gracias a Dios no hay video pero hay recuerdos y donde hay recuerdos hay dolor durísimo y claro ¿qué pasa? estaba pequeño tenía como 7 meses rapeando es la primera a París que me dan una nacional me quitan los sueños la esperanza estaba muerto bueno pasa aquí hubo hubieron eventos que se hicieron muy famosos acá que eran los aniversarios for Easter World una competencia acá de plaza que hacía aniversarios cada cierto tiempo por alguna razón y eran muy muy grandes eran grandes llenábamos plazas 200 personas y era muy lindo ¿qué pasa? hubieron 3 3 3 aniversarios tuvo Promesa vs Élite perdí la final tuvo Hollow Free perdí la final ya cuando vamos a esta es la que me dolió las dos finales las perdí con New Jersey se hablaba para New Jersey mi papá todo el mundo dice que es mi papá así que bueno sí me tiene 3 a 0 no puedo decir nada al respecto después de esa viene en Viernes Negro Black Friday ¿qué pasa? en Black Friday había de premio se corrió la voz que había de premio un año de sueldo de 100 dólares de Free de 100 dólares por rapear ¿qué pasa? en ese momento estaba atrasando una situación fea en mi casa necesitaba ganar eso ya venía de perder dos finales perdí en primera ronda de filtros perdí en primera ronda de filtros ¿qué pasa? para ese evento bajaron a Mac Mac acababa de ganar Red Bull 2021 pero acababa de ganar y yo no Red Bull 2020 claro 2020 acababa de ganar y yo estaba entre los que no mandamos audición por ser menor de edad entonces la primera ronda es Mac Ricardo y yo Ricardo un rapero que tenía 20 años retirado me gana Ricardo y Mac y me voy llorando del evento esas son las dos victorias que más he sufrido las derrotas que más he sufrido sinceramente porque me traumaron ya después de eso todo lo que he perdido siento que lo he perdido relativamente bien no tengo muchos problemas con perder ya me acostumbro hay varias batallas mías en donde a mí me encanta como batalla de hecho personalmente a mí mi final de Red Bull no me encanta no me encanta porque es una final muy trabada es una final una final compleja de ver y de entender es una final difícil una final difícil porque hay muchas cosas entre medio a mí me encanta mi batalla de cuarta y final con el sistema de la Red Bull la adoro completamente me parece un batallón de todos los puntos de vista me encanta tengo una batalla con MC acá que se llama Tabla en la cual tenemos una realidad la rapeamos mucho juntos tengo la última que fue Interligas también me gustó muchísimo porque es muy tensa entonces me gusta a mí me gusta la tensión pero no me gusta morirme de tensión pero en ese momento estaba tenso todo el ambiente entonces me gustó estuvo bien batallones me gusta una que tengo con Son Luchito un tercer lugar en Eslabón en donde está en un muy buen día pero si tengo que quedarme con una yo creo que me quedo con los cuartos de final de Red Bull Internacional y con mi filtro en BDM Internacional mi filtro con fue con Stick con Enidl de Brasil y con Dike de Colombia ese filtro me parece lo mejor que he hecho en mi vida así que bueno volviendo un poquito a Red Bull tú fuiste un campeón con 19 años con 18 con 18 con 18 ok la partícula la ropa fue el 20 de agosto yo cumplo un mes después eso es lo que dejo cumple en septiembre lo lo esto es que tú no la mayoría de los sectores ecuatorianos y eres venezolano estás mucho en Ecuador pero ¿cómo sentísse? fea fea de hecho si si investigan un poco se meten al directo de Red Bull de la Nacional después de que después de que se entregue el premio después de que habla Switch después de que hablo yo se sigue escuchando un conglomerado de gente gigante gritándome tongo tongo grandísimo silbidos no sé qué complejo complejo la verdad claro también es algo que siempre he dicho es muy difícil que no quieran a Switch me entiendo o sea Steven siempre que lo menciono lo saluteo porque me parece una gran persona y me parece el pilar más grande del freestyle o sea es muy complicado que no lo quieran me entiendo aparte está bateando contra mí yo no soy de acá viví muchísimos años fuera de aquí como que la gente igual no me conocía tanto porque si bien yo era zona del panorama nacional en Quito no mucho y Quito es un mundo aparte ¿me entiendes? como hay gente que vive solo de batallar en Quito ¿me explico? hay raperos a mí me tocó viajar hasta la punta del cerro más grande de Ecuador a rapear hay gente que puede rapear solo en Quito y tener una buena carrera porque la mayoría de eventos están allá ¿me explico? entonces como que era un conglomerado hay gente que bueno tal vez no se sentía representada conmigo ya ahorita lo veo más tranqui ya pasó un año y algo ya ya no es que no me afecte pero es como que ya ya me pasaron cosas peores y aprendí a lidiar pero era complicado era complicado y los primeros días después de Red Bull fue complicado o sea yo en vez de estar felizote en mi casa no sé qué entre que entré en una depres complicada porque los comentarios a ver yo subí un par de videos a Tik Tok obviamente se hicieron viralísimos por lo que estaba pasando en el momento y la mayoría de comentarios eran Beneko no me representas no sé qué el tono más grande de la historia tengo muchísima gente hablando hablando cosas y gente cercana gente lejana entonces como que fue un poco complicado pero ya ahorita ya todo bien ya no hay ya o sea ya después de quedar campeón yo hice mi labor de campeón seguí bajando seguí viajando seguí ganando o sea no es como que me quedé solo con eso sino que después de eso gano que yo gano BDM me ganeé algo free y quedé segundo en Manta Style o sea hice hice viajes por todo el lado llegué el freestyle a lugares pequeñísimos conectamos con la gente o sea como que igual es como a veces tienes que hacer tu trabajo como de político tienes que que tienes que conectar con la gente para que la gente te quiera no es como que la gente te va a querer de gratis ¿me entiendes? algo tienes que hacer para que la gente te quiera no por ser guapo te van a querer o tal vez sí pero no es mi caso bueno lamentablemente pero también casualmente no pudiste viajar a ese internacional sabemos que estuviste intentando varias veces en el consulado conseguir la visa que tuvimos que te apoyar que parte de Red Bull toda la papelería necesaria pero no se dio el tema de la visa no pudiste viajar y a nivel personal eso que significó para ti porque no sé si de pronto sentías que estabas en el nivel de ir a representar a México en una internacional que fue también increíble ¿cómo lo viviste a nivel personal? lo viví complicado claro ¿qué pasa? personalmente o sea yo el amor más grande que me ha dado el equipo de Red Bull no puede ser tengo muy buena relación con el equipo de Red Bull aquí en Ecuador no hay casa Red Bull nosotros hablamos con casa Red Bull ahora personalmente yo porque he estado viajando hablo con casa Red Bull en Colombia y en Perú un amor un amor total todos los integrantes de Red Bull conmigo personalmente no tengo nada que decir estuvo el papeleo estuvo todo en realidad nos faltó algo pero no dependía de nosotros o sea ya era demasiado sacamos como tres citas extraordinarias que no dan ni una me explico no dan una nosotros nos dieron tres pero sí sí era complicado igual dato Switch fue conmigo a sacar visa y a Switch también se le negaron y él tenía una cantidad de papeles tan grande que yo ni siquiera sabía por qué yo llevaba mi cartequita o sea él iba muy bien preparado y también o sea era como que no era para nosotros y qué pasa todo este proceso llevo meses pero yo desde el bueno el 20 de noviembre yo ya sabía que no iba a estar en la Inter pero yo a mí el equipo de Red Bull no me dijo eso hasta el 11 creo que la Inter fue el 12 de diciembre el 10 de diciembre no me acuerdo me lo dijo dos días antes y yo les dije ok yo ya sabía que no iba a viajar y ellos me dicen no pero es que nosotros hasta el día de hoy te buscamos solución y yo digo ok brutal pero yo llevaba mucho tiempo ya pensando porque pasa que hicieron el año justo que no voy hacen partido de fútbol entrevistas por Twitch no sé qué o sea donde se ve a todo el mundo pero no se me ve a mí y yo tengo el DM con 700 mensajes diciéndome Diego no te viene el partido de fútbol ¿dónde estás? y yo es que si en mi cama acostaba así Diego no te viene la entrevista de Twitch ¿dónde estás? Diego no te viene el cara a cara Diego no sé qué entonces yo ya me lo imaginaba y personalmente a ver de nivel me sentía muy bien porque me entrené para eso estuve desde que gané todos esos meses batallando como si no hubiera un mañana me encerré en el estudio un mes a trabajar salí entrené gané viajé hice de todo pero yo siento que las cosas pasan por algo y me ha dado me ha dado chance de crecer ¿por qué? porque ya después de eso y yo iba a llegar a Red Bull como mi primer internacional porque yo no podía ir a que yo si iba a Red Bull porque me chocaban las fechas me chocaban las fechas entonces yo siento que si pasa pasa por algo ahora voy mucho más experimentado ya estuve en Colombia yo estoy en la nacional de Colombia y en el instante donde el tercer y el cuarto puesto no batalla yo estaba batallando con Viquila yo hice el side out de la nacional de Colombia hice la internacional de BDM en Chile hicimos la internacional de Keijou me explico vamos a estar haciendo el side out de la nacional de Ecuador o sea agarré una experiencia viajé muchísimo conocí muchísima gente entendí muchísimas cosas del freestyle para afrontar un internacional que probablemente sea la más complicada de los últimos 10 años que para mi suerte o para mi desgracia me toca a mí la más compleja porque viendo la lista para mí personalmente hasta el día de hoy es más compleja que el año pasado siendo que se repiten muchos puestos ¿no? porque se repiten varios puestos pero por lo menos Mitro de Chile J de Perú no quiero decir nada pero o sea tal vez en años anteriores era un poco más accesible uno por aquí uno por acá en los años anteriores a ti te quedó como una espinita casualmente tú sales campeón primero Blon que es su referente también sale campeón primera y no pudiste dolor dolor por el tema del video que te ha dado por el tema de todo eso que a veces está muy lejos para algunos territorios de algunos países ¿cómo realmente me da ilusión de enfrentarte o de el primer interno con tu referente? triste eso me dolió más que no ir ¿por qué? porque resulta ser que yo sigo hablando desde hace años y el año que la gana Blon la gano yo y Blon la gana creo que la gana antes que yo o después que yo no sé yo sé que la gana y yo estaba extasiado viviendo la felicidad y bueno cuando yo la gano obvio porque sabía que lo iba a conocer además yo siempre hago una broma de que el único trofeo que tiene Blon lo tengo yo también y y sí porque es el año donde cambiaron pues justo el año de nosotros cambiaron a trofeo y bueno la verdad muy triste y pregunté al inicio del año como que Blon va a ser alguna nacional este año o algo por el estilo sí la de España pero solo la de España entonces bueno sí me puso triste pero igual ya lo he de conocer igual ya sabes que lo quiero muchísimo ya he hablado con él por lo de la Inter también nos conocimos online me mandó muchísimas buenas vibras entonces un charo para Blon que lo quiero muchísimo y espero verlo pronto ya no pasó y ya bueno ya igual perdí en primera y me hizo doler el corazoncito y precisamente son ese tipo de cosas las que vamos a prever pero que terminan dando porque no se de papel sí claro hablábamos de eso que también de esa situación y que la más de eso la situación es un tema y en general no puedan asistir a esos eventos por trámites que no se termina de entender muy bien cuál es la verdad que ni las visas claro no a ver Venezuela tiene un problema muy grande que es que Venezuela está vetada del mundo prácticamente Venezuela está de Latinoamérica a ver yo para estar aquí en Ecuador necesito visa para estar en Perú necesito visa para estar en Chile necesito visa cuál es el problema que necesito una visa distinta para cada país y si no tener la visa americana que es 75 mil millones de veces más complicada de obtener entonces pasan este tipo de cosas es inevitable incluso yo personalmente tengo mi pasaporte tengo carta andina yo tengo tantas cosas igual no me sirven me explico o sea igual a la hora de la verdad no me sirvieron para nada entonces es como que hay y hay ciertas cosas que no hemos hecho nosotros que nos salpican y es inevitable ¿ok? inevitable inevitable 100% pero tampoco es imposible igual lo único que le puedo recomendar a los muchachos que tengan su pasaporte al día y hagan sus trámites con meses de anticipación porque yo tuve el error de yo no tenía mi pasaporte cuando gané Red Bull yo sé que mi pasaporte dos meses después quién sabe si tal vez lo hubiese tenido para cuando gané hubiese empezado el trámite al día siguiente nunca lo sabremos pero bueno gracias a Dios las cosas pasan y las cosas pasan bien porque igual en Ciudad de México no me iba a sentir tan bien como en Bogotá a mí en Bogotá me tratará muy lindo he ido ya tres veces a Bogotá y me parece una ciudad muy linda me va bien conozco mucha gente veremos qué pasa en diciembre un poco de porque sabemos que estuviste haciendo cositas en Bogotá con Honor con también con Éxodo pero bueno vamos a hablar tú has ya ganado muchas cosas en Ecuador ya eso lo sabemos eres un buen representante ¿qué te queda por ganar a nivel nacional en Ecuador? Supremacía Supremacía se me ha se me ha complicado Supremacía solo me falta Supremacía para hacerme la triple corona este año lo intenté ¿cómo? tú eres campeón en la nacional de Supremacía no ojalá Dios quisiera Supremacía se me va muy mal ¿qué pasa? he estado en tres Supremacías sí en dos perdí en primera y la última perdí en cuartos pero perdí con Punch que es el bicampeón pero igual esta la última la ganó Lil Panda que también es venezolano tal vez ahí está el dato no yo no soy campeón de Supremacía se me ha se me ha complicado muchísimo Supremacía es la última es la única que me falta nacionalmente yo digo de las grandes sin menospreciar a ninguna compa de acá los amo a todos los amo muchísimo pero de las grandes que son las que te llaman afuera son BDM Supremacía y Red Bull desde que yo tengo memoria ¿qué pasa? yo me quería hacer la triple corona en un año yo la quería hacer difícil yo la quería hacer complicada pero perdí yo perdí la final de Supremacía perdí la nacional un mes antes de Red Bull fue un mes antes y perdí en primera y eso también me dolió mucho porque yo iba como mentalizado ya sabía que iba a estar en Red Bull no sé qué y digo bueno si gano Supremacía puedo ganar Red Bull y termino perdiendo en primera de Supremacía ¿cómo iba a ganar Red Bull? eso también me pegó muchísimo entonces como que me falta me falta Supremacía y tal vez y Gol Battle voy este año por Gol Battle ya estoy en la nacional este año y por el bicampeonato de BDM pero sí me falta Gol Battle y Supremacía ok hablando también sobre esas representaciones nacionales ¿quién es el representante ecuatoriano para también esa internacional de Red Bull? ¿tú a quién le apuestas? ¿quién crees que te la puede llevar? si te habla mi corazón te va a decir Abel porque lo amo con mi vida es una persona maravillosa y yo lo he visto hacer cosas rapeando que no tienen sentido Abel es si yo si yo temo a equivocarme Abel es la persona a la que yo he visto en Ecuador que me ha demostrado más nivel en un evento de todos los que yo he visto sin miedo a equivocarme y ha sido contra mí y me parece una barbaridad pero si habla mi cerebro dice punch porque está punch este año y aquí yo siento mucho como que trilogía en en Chile es Teorema, Nitro y Kaiser aquí somos Abel, Punch y yo porque somos de exactamente la misma camada de freestyle salimos justo el mismo año en las mismas competencias siempre nos vemos y siempre nos enfrentamos entonces ¿qué pasa? pero Abel Abel no suele ganar fuera de su ciudad natal que es lo que lo que me preocupa y es en Quito y él no es de Quito y es de Manto y Punch es de Quito entonces veremos cómo está tengo 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 mis representantes tengo mucho amor igual shout out para todos los que van los quiero muchísimo a todos los que están en la lista pero si yo quisiera si yo quisiera viajar con alguien ojalá sea Abel o Punch la verdad y para posible para viajar otro compañero que le ha puesto el venezolano y la final nacional de Estados Unidos ¿cómo? le ha puesto algún venezolano en la nacional de Red Bull de Estados Unidos que también hay varios la verdad no 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 he estado no he estado viendo mucho le aposté con mi vida a Black Ode en Perú lloré la vimos en Bogotá esa nacional la Black Ode la pierde en semi casi lloro pero me tocaría ver me tocaría ver quién está en Red Bull de Estados Unidos no es que no haya visto he visto muchos clips que sube Red Bull de hecho vi hace poco que el campeón de Miami si no me equivoco es venezolano o el de Leigh no me acuerdo pero gana gana la regional la gana brutal entonces ya veremos que va este año pero yo mi candidato con el amor que le tengo a mi patria mi candidato este año en Estados Unidos es Reverso me encanta su estilo me encanta lo que hace y me parece muy chistoso es muy chistoso o sea pero no batallando como persona es muy chistoso ok vamos también pues hablando un poquito entrando más un poquito a esa final internacional y pues bueno tú lo mencionabas Nitro es uno como de los que decimos es un candidatazo pues evidentemente pero adicional a eso pues Nitro es uno de los que no está repitiendo campeonato nacional pero casi todos los que este año ya han ganado una nacional ¿crees que es por la Sí he visto eso ¿qué crees que es lo que está afirmando ahí? con todo el respeto los amo a todos y yo si iba a la nacional este año ojo mi campeón no sé la verdad a ver en Red Bull tenemos que tener claro que son formatos muy cortos y muy argumentativos ya cuando ganas una nacional te da el chance de decirle a todo el mundo ok yo soy campeón y tú que eres ya que alguien te rebata ese argumento es muy complejo ¿qué ha pasado con Nitro? Nitro no había ganado Red Bull pero Nitro ha ganado todas las competencias que te imagines y ha salido lo conoce Rimundo y todo el mundo entonces como que nuevo nuevo no es es lo mismo que pasó cuando ganó clan en Argentina nuevo no es pero bueno nuevo ganando Red Bull siento que prima la experiencia me pasó con Spectro vi la final de Spectro con Hammer dos ultra experimentados igual que a Nari iba a repetir me entiendo entonces sigue primando también demuestra que uno no se hace campeón de gratis me explico uno no se hace campeón por suerte uno no se hace campeón por casualidad si lo haces una, dos, tres veces también tiene que ver mucho con la persona y con el campeón que sea ¿no? porque si lo ganas seguido mi respeto Exo lleva tres veces seguidas exacto exacto no es el que se lo gana pero por eso demuestras que no eres campeón de gratis o sea pasas rondas demuestras ganas te ríes te gusta te sientes bien y sigues pasando rondas como campeón paso con Joker pasa con Jota paso con Spectro paso con Asesino mil veces paso con Skone mil veces si me explico o sea el que repite campeonato es porque es bueno para mí personalmente y siento que los representantes que están ahora de ciertos países son buenos son buenos tal vez el que el que menos me esperaba este año era Jota pero es porque Jota es un estilo tan fresco que no sabía cómo iba a atacar Red Bull este año y bueno decidió ser Jota directo como lo digo yo simple y Jota simple es complicadísimo si así es esta lista que se está formando tú cómo te entrenas de cara a esto como que ok ves que hay una lista que es increíble y Diego cómo te entrenas y cómo se entrenan con mucho imaginar que me perdí en primera para que no me duela no Andrea esto a ver me lo he preguntado mucho y mi entrenamiento siempre ha sido el mismo desde que empecé a batallar bajar a competir mi entrenamiento es bajar a competir juntarme con los más fuertes del país a competir porque lo que nos hace grande es competir qué pasa yo no tengo nada en contra de la gente formato no sé qué yo también fui formatero mucho tiempo pero con mis amigos y así pero no no es un entrenamiento que a mí me sacie ¿por qué? porque si bien es cierto que yo contra el televisor voy a tener mucho más estímulos que una batalla no voy a responderle a nadie y al no responderle a nadie se va a perder la magia y como que yo me baso solo en responder la gente ama mucho mi respuesta porque yo respondo y respondo y respondo y respondo porque es lo único que sé hacer entonces como que prefiero bajar a batallar con los más fuertes y que me toque el que me toque rapear como si fuera la última batalla de mi vida y hacerlo directo con todo el mundo y creo que es la mejor manera de entrenar o sea sin subestimar a nadie sin 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 complicarte tanto sin tener que defender tanto tu posición de ok yo soy campeón y no puedo viajar a las plazas eso es mentira a mí me parece eso es mentira y estando en la plaza te puede ganar cualquiera ahí es donde se ve en realidad que eres y que no eres ¿me entiendes? yo conozco campeones que van a la plaza y pierden en primera y siguen siendo campeones y son unos campeones entonces no tiene mucho que ver pero va con eso va con la competencia con el alto nivel competitivo y ahora de cara a la Inter tengo 10 de noviembre la nacional de de BDM 18 de noviembre la nacional de World Battle 24 de noviembre la nacional de Puerto Fe 28 de noviembre la nacional de Río Bamba Style no sé qué 1 de noviembre la nacional de pelea de gatos o sea no paro tengo mi calendario lleno justo para eso justo para llegar a la Inter finito entrenamiento puro fino 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 o sea para llegar fino si porque aparte bueno yo no sé tú cómo sientes la responsabilidad pero ¿me escuchas? si si el último representante de Venezuela pues clasificado director fue Chang y bueno es una responsabilidad no sé tú cómo la sientes si sientes alguna presión al respecto o no no sé mucha demasiada más de lo que yo quisiera la verdad es grande es grande es grande porque ¿qué pasa? yo siento que tengo la oportunidad de volverle mucho a a Venezuela sin estar allá y darle la alegría más grande a Ecuador en mi historia el freestyle ¿me entiendes? o sea estoy a punto de clasificar a Venezuela en el mundial de fútbol y que Ecuador lo gane ¿me explico? o sea estoy cerca de muchas cosas pero soy uno son dos países muchísima gente son casi si sumamos son casi 50 millones de personas entonces me pesa el hombro un poco un poco un poco me pesa un poco pero ¿usted es el representante de los países de San Rafael? sí 100% 100% y los quiero mucho a los dos es como que la gente siempre ha intentado como que dividirme un poco para saber de verdad de dónde soy yo yo soy de Ecuador y Venezuela de Venezuela y Ecuador en el orden que lo quieran poner tengo una bandera arriba de mi cuarto que tiene la bandera literalmente partida por la mitad de Venezuela y la mitad de Ecuador no me pueden molestar ya me hablaron muchísimo sobre el nacionalismo no tiene nada que ver con eso de hecho respeto muchísimo a Ecuador me ha dado las alegrías más grandes del mundo del freestyle Venezuela me dio las alegrías más grandes del mundo de la natación de ahí nací de ahí soy de ahí vengo y aquí es donde estoy donde vivo donde pienso seguir viviendo entonces con el amor que le tengo a los dos países es con lo que pienso llegar a la Inter a intentar cambiar la historia de dos puntos de vista distintos porque si paso de ronda ser el primer representante ecuatoriano en pasar de ronda si hago un buen papel Venezuela vuelve a tener el ojo internacional encima porque lo ha perdido por tantos problemas entonces como que puedo devolverle mucho a mucha gente con una sola participación y bueno es lo que queremos lograr hasta el día de hoy es lo que quiero y necesito por mi bien mental y bueno lo que mencionabas ahorita de que he buscado en Colombia además de lo de la exhibición de la de la nacional de Colombia ¿cómo percibes al público de acá? ¿tienes que ha ido más como para ir tanteando un poco cómo se mueve la calle cómo está la gente en las plazas he ido he ido a competencias a ver he conocido muchísima gente me conoce muchísima gente ya porque sin embargo ser campeón de Red Bull te hace conocido pero ir a bajar a una plaza y pararte ahí te hace más conocido todavía entonces como que fui a hacer ese trabajito también estuvimos jugando tejo que las de tejo por favor no 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 campeón del mundo de tejo ya me voy a retirar del freestyle para hacerte pero mini tejo mini tejo el pequeño el grande no no pues no llego y siento que adaptándome a Colombia este año pienso viajar un poco antes aclimatarme un poco pasarla bien en Bogotá ver sentir la el por más que sea una ciudad muy fría el calor de la gente en Bogotá creo que va a ser muy lindo y me alegra mucho que sea ahí porque está cerca de los dos lugares me entiendo o sea es el punto intermedio en donde el que quiera ir va a ir y el que se quiera sentir representado conmigo va a estar va a estar mi familia va a estar gente cercana lejana viene gente de muchos lugares a juntarse en Bogotá en la matriz de la Gran Colombia si le quieren decir entonces como que es el es el escenario más novelero que pueda haber hola hola saluda pues entonces nos saludas ¿cómo se llama? Masha ¿Masha? Masha Masha sí qué preciosura vamos a hablar un poquito de tu visión del freestyle porque bueno el freestyle está pasando por el momento yo no sé si es muy diferente o que no se haya vivido pero no sé tú qué opinas como del discurso popular que dice que el freestyle se está muriendo el freestyle se va a morir el día que yo me muera el freestyle el freestyle el freestyle el freestyle solo está pasando por una como por por algo que pasa siempre como por una una renovación de personas un cambio de personal como cuando una empresa renueva renueva personal como cuando entra en quiebre y después se vuelve a despegar o sea es como que es cíclico el mundo del freestyle es cíclico por eso hubo parón cuatro años ¿me explico? porque ya no les daba y porque volvió y porque lo han mantenido muchísimo tiempo y no sé si se dan cuenta que desde 2012 a 2016 hubo un ciclo de 2016 a 2020 otro ciclo se abre otro ciclo sí yo solo pienso que tal vez no sea falta de caras nuevas sino un poco un poco falta un poco más de magia de magia tal vez lo que le llaman magia el lo mágico el freestyle las batallas mágicas que si bien se están perdiendo un poco no creo que sea para tanto yo siento que en un año va a volver a crecer porque ya está recreciendo porque si nos damos cuenta el año pasado hubo complicaciones con con la Inter el año antepasado también en Chile hubo hubo sinceramente pasamos del Wishing Center en España a Villanelmar en Chile no hubo mucho problema visual pero si siento que hubo bajón de vista de público pero acabamos de llenar el Movistar Arena de Bogotá sold out con dos meses antes me entiendo lo anunciaron hoy entonces sabes por qué igual estoy yo es porque es porque está recreciendo y la nueva meca del freestyle va a ser Colombia porque en Colombia están haciendo el freestyle de nuevo porque si bien si bien tomamos en cuenta la explosión explotó en Chile con la DEM explotó en Perú con God Level Raptonda Plaza de Reyes explotó 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 y en el único lugar de todo de todo o sea como de todo este lado explotó en Venezuela hace muchísimos años donde no explotabas en Colombia de las potencias del freestyle en la que falta que explote es Colombia y Colombia es el país más mediático actualmente en el freestyle entonces si bien yo lo pienso así creo que ahí está el futuro del freestyle por ahora por un ratito por eso le interesa ahí por eso la nacional estuvo muy buena por eso varios eventos grandes van a ser ahí ya se han dado cuenta fue la FMS Internacional en Colombia también entonces como yo tengo esa visión los jefes de marketing también tienen que saberlo y todo el mundo que analiza un poco el freestyle tiene que saberlo que Colombia tiene un gran nivel y una gran cantera de freestyler como para darle una nueva renovación al panorama internacional me parece impresionante algo así nos mencionaba Yoretta decía en Colombia y también en lugares pues como en Centroamérica que vemos una FMS Caribe que bueno tiene un buen nivel de audiencia un público nuevo un público fresco y bueno retomando como este argumento el tema de la magia hay muchas personas que dicen como bueno el tema de la deportividad de las grandes competencias es lo que podría haber de pronto impactado en esa magia del freestyle desde tu punto de vista ¿tú qué crees que acción que cosas nos podría ayudar a recuperar un poco esa magia del freestyle? Claro es que tenemos que entender una cosa no es lo mismo el formato deportivo entre dos personas que han batallado una vez como entre dos personas que han batallado seis me explico o sea la magia ¿qué era lo mágico? ¿qué vuelve mágico un momento? el público gritando el corte del DJ la rima más viral sí pero si nos damos cuenta los argumentos más grandes más virales se han dado en enfrentamientos que tal vez se hayan dado una o dos veces ¿qué era lo mágico de FMS Argentina? los minutos ¿cuál es la FMS Argentina más vista? la primera ¿cuántas veces se habían enfrentado entre sí? ninguna ¿me explico? entonces como que igual y hay una saturación de competidores que no son malos son la élite del freestyle y tienen para mantenerse la élite del freestyle pero para el público tal vez sea un poco menos entretenido porque por un ejemplo no es lo mismo ver voy a ponerme a mí para no funer a nadie Diego Abel porque sé que lo puedo funer a Abel Diego Abel una vez en en FMS que ver Diego Abel por sexta temporada consecutiva en FMS igual igual y la sexta es buenísima porque me pasa con Chuty Sweet Pain con Chuty Blong si han enfrentado 70 veces a mí me siguen encantando sí pero igual no todos son así me explico o sea igual no todas son así especial no porque todos son igual de buenos pero no todos tienen el mismo contexto detrás de una batalla no todos tienen el mismo el mismo lore argumentativo entonces como que por ahí es por ahí es donde está fallando el freestyle pero no el freestyle sino las competencias grandes que hacen esto el formato entonces ya busca manera de reinventarse salió Red Bull 5 Vida que estuve ahí viendo a dos metros de todo el mundo estuvo brutal me parece un formato competitivo muy bueno con un par de ajustes se vuelve mucho más justo porque si bien es cierto a mí me parece que 40-40 es un poco complicado para el que para el que comienza entonces bueno pero intentan reinventarse también Red Bull las exhibiciones FMS está reduciendo el formato está cambiando a cosas más nuevas ¿me entiendes? entonces están haciendo una reagenda o sea como que ya están pensando en el nuevo la nueva visión del freestyle ¿se lo explico? que es tal vez batallas más entretenidas más explosivas minutos más memorables gente que la gente se vuelva a emocionar caras reconocibles volvemos a volvemos a empezar el ciclo cerrando abriendo que para mí el inicio del nuevo ciclo es la Red Bull Internacional de este año y tengo razones no pruebas pero tampoco dudas ok que bien bueno sí digamos que el tema de la magia es también un acercamiento un poco más personal con los freestylers que bueno cuando tienen una manera de desenvolverse de pronto un poquito más claro eso también tiene mucho que ver como que lo artístico de cada freestyler porque lo que hace mágico a Jace es que Jace es artista lo que hacía mágico a Duke y a Woz era que eran artistas a Trueno o sea son artistas y no competidores como tal ¿no? entonces como que y también tenemos que ver que vamos desde el punto de vista nostálgico porque como yo muchísimas personas conocieron el freestyle cuando todavía iban a clase ahora esa gente trabaja ya cambiaron sus prioridades de vida ¿me entiendes? entonces los pocos que seguimos aquí es porque tuvimos la suerte de seguir disfrutando el freestyle y tal vez vivir y trabajar de él tiene que ver mucho con la cantidad de gente joven que se enamoró del quinto escalón que fue la que fue a las competencias grandes y de ahí esa gente creció cambió se enamoró trabajó algo le pasó pero no tienen su vista puesta en el freestyle de nuevo porque no tienen tiempo porque ya no sienten lo mismo porque no es igual porque no están sus figuras se han retirado muchísimas figuras importantes del freestyle entonces también tenemos que ver esa parte del estándar de edad que ve el freestyle que son 15 a 20 años hablemos un poquito de esa parte muy impresionable del freestyle lo que pensamos que para todos los que salen entonces como di flores lidia con eso con todo lo que le trae al freestyle que bueno desde afuera vemos una pero hay temas de hay temas de repercusiones que tienen los cristales a nivel personal bueno no he tenido mis momentos he tenido mis momentos complicados como todos la verdad no creo que haya algún freestyle de la élite que no no haya tenido un momento de complicado 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 me ha ayudado mi psicólogo no sé nunca lo charauteo pero charaura Fabricio que es mi amigo pero personalmente es mi psicólogo deportivo y personal porque tienes que tenerlo tienes que tenerlo porque el amor por el freestyle no te prepara para los problemas que te trae ser freestyler tal vez tengas que no ver a tu familia por mucho tiempo tengas que tal vez estar en un bus mucho tiempo tengas que comer en el terminal tengas que dormir en un terminal alguna vez me ha pasado a todos nos ha pasado pero ya a estas alturas ya es semanas fuera de tu casa conocer mucha gente que tal vez no no tiene los mismos intereses que tú viajar a lugares que no pensaste conocer y que tal vez te dé miedo empezar a vivir solo independizarte muchísimas cosas que te trae el freestyle para las que no te prepara el amor al freestyle sino te preparas tú y creo que con eso me ha ido bien me ha ido bien o sea mi carrera yo estoy muy orgulloso de mi carrera amo mucho lo que hago en realidad pero también estoy consciente de que si mucha gente precisa no estuviese ni en la mitad porque han sido han sido parte de mi desarrollo en un momento gente que tal vez ya no estaba conmigo pero que que en su momento fueron muy importantes con ese tú niño o con ese tú una persona que también llena de muchos sueños ¿qué le dirías? lo que pasa es que si yo vuelvo a hablar con mi yo niño seguramente le diga sigue nadando no va a querer nadar más es muy complejo pero a ver yo siento que el nivel de felicidad más grande que que yo he alcanzado hasta desde hoy creo que es hacerme campeón de Red Bull entonces como que algo eso me dice que algo estoy haciendo bien que estoy haciendo lo que me gusta lo que amo entonces yo le diría que se va a poner feo porque en realidad se puso feo se puso muy feo pero la vas a librar y vas a estar bien un tiempo después vas a aprender de eso y ahorita aprendimos muchísimo ya estamos en una etapa en donde ya probamos ya fracasamos ya ganamos ya reímos ya lloramos y ahora hay que o ¿cómo se llama esto? en el punto de inflexión en o nos acomodamos o nos vamos ¿si me explico? yo soy muy radical con mis decisiones yo soy o todo o nada y para mí es todo todo o sea todo 100% o le apostamos todo lo que tenemos a esto o no lo hagamos porque si no le vas a poner todo lo que tienes ¿para qué lo vas a hacer? sí pues al final como seres humanos que somos todos incluidos freestyler y algunas personas no lo toman en consideración como resultado de las cosas por las que hemos pasado y no sé si tienes alguna que tú digas ¿esto que me pasó hizo cambiar mi pensar hizo que me repensara mi vida o mis actitudes? a ver me pasaba mucho que el subestimarme a mí mismo y la capacidad que yo tenía de generar a algunas personas hoy justo lo estaba recordando porque tuve una charla con unos amigos me cambió suena poco suena algo que ya ha pasado muchísimo pero me cambió mucho un día que ya creo que ya había sido campeón igual yo informarlo mucho mi visión pública o la visión que tiene la gente de mí y me llega un mensaje de una chica diciéndome que tiene un amigo que si le puedo mandar un saludo no sé qué yo le mando el saludo y ella me manda la reacción del chico el chico al ver mi saludo cae en llanto llora llora mucho pero de felicidad quiero suponer yo que es de felicidad entonces llora mucho y eso sí me choqueó mentalmente en decir ok hay gente por la que yo hago esto ¿me entiendes? hay gente que de verdad saliendo del punto de vista del hate en ese momento estaba pasando como por esta etapa el hate de los dos países no sé qué como que yo sentí que está prendida está prendido papi bueno en fin llegó mi manager si ahí puedes tener luz ya ya tenemos más luz gracias gracias papi en fin y es como que en ese momento yo sí sentí como que ese fue mi punto de inflexión en el decir ok hay gente por la que yo hago esto hay gente que valora mi trabajo que valora mi esfuerzo y que está pendiente de todo es mentira es una mentira es cierto es cierto porque él es parte de mi trabajo él sabe ok eso va a ser ¿cómo? este hombre que está jugando con los perros ya lo saludó esto es el que le acompaña toda la noche ya saludó diosito santo mira, mira, mira ok huele a perro sí, huele a perro huele a perro bueno es como que huele a perro huele a perro es como que bueno ese es el punto de inflexión máximo que dije ok hay gente que de verdad valora mi trabajo y me ve afuera me ve distinto me ve como una figura tal vez como alguien a seguir no sé como algo que alguna representación de algo que le gusta me ríe en voz alta todos nos rimos en voz alta con mi galera no se preocupe y y bueno creo que ese es mi punto de inflexión personal más grande pero menos reconocido ¿no? como el más mínimo el más íntimo el más de el más de de mi cuarto yo decir ok esto es así bueno vamos a ver porque me parece importante bueno en Venezuela hay un montón de personas que sé que son freestyle pero pues hay ausencia hay ausencia de competencias ¿qué opinas cuando se realiza no se aceptan en Venezuela o Red Bull en su Bueno en su momento lo entendí yo personalmente porque ahí la situación era insostenible tanto económica como social como política y Red Bull es una marca que es muy grande y tiene que cuidarse de muchas cosas no puede estar involucrado en problemas ¿me entiendes? y Venezuela es un país bastante problemático en ese sentido porque es muy complejo llevar a cabo un evento con permisos con multitudinar y o sea es complejo venezolano es complejo y bueno o sea igual vengo de allá fui a hacer gira estuvimos placeando en Venezuela viajamos muchísimo nos fue bastante bien ahora hace un par de meses y ya sigue habiendo gente sigue habiendo un talentazo increíble 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 sigue habiendo competencias que meten 300 con 300 personas con un flyer normalito y nos vemos ahí y la gente y el apoyo y la magia y ahí hay magia mucha magia todavía entonces como que todavía le queda mucho por dar y esperemos que ya está volviendo volvió Gold Battle a Venezuela va a dar un cupo internacional por Rapsicrocerías volvió BDM tenía años que no volvía el año pasado hubo cupo virtual lo ganó Ken Single que fue conmigo entonces como que vamos por ahí ellos van bien van resurgiendo a su manera a su ritmo a sus cosas pero van y como van los veo bien igual volvió Red Bull Plaza hace poco el año el año pasado pero no pudo viajar Low T que fue el que ganó por el mismo problema y ni Blackster que también ganó pero van a poder van a poder pronto y precisamente ha generado una cantidad de oportunidades que vemos representan muchas partes en FM para los que son muy top representativos para el freestyle en general para el mainstream pues ese ese por fuera representando y que sigue más sí o sea a mí me parece brutal igual como que la gente de verdad sabe que en Venezuela hay algo hay algo porque para mí Venezuela es una de las potencias más grandes del freestyle en cuestión de cantera de 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 impresión porque yo he visto hacer cosas hay gente que yo no he visto hacer en ningún lado yo he viajado ya bastante me explico o sea es brutal y gente que no tiene campeonatos que gente que no que tal vez no sobresale gente que que tal vez no es conocida en el mainstream si me explico y bueno también había ese conglomerado de gente en Venezuela que decía que yo era parte del mainstream nada más porque estaba aquí me explico hasta que fui ya cuando fui se acabó ese problema entonces como que así hay que hacer con todo y y la la gente que está fuera de Venezuela vuelve a ver Black Code fue a la nacional de rap sin groserías de Venezuela una competencia bastante grande se ha dado para mi hermano Indriago que me recibió en Venezuela fui a esa competencia estuve de gira con ellos muy buenos la nacional tiene para ganarse la nacional tienes que ganarte un cupo y los cupos son por estado o sea como por cantón en Colombia es por departamento y y y hay dos que no van a poder asistir y somos Black Code y yo Black Code se ganó el cupo en Acarigua y yo me gané el cupo en Maracaibo o sea en dos dos estados distintos en donde solo había un cupo y nosotros fuimos a Venezuela desde lejos a ganarse el cupo en un solo cupo y no sé qué y no vamos a poder estar por bueno por razones fuera de nosotros pero entiendo o sea y la gente está yendo la gente está yendo hace poco Letra estuvo dando exhibición con los chicos de Raps y Grocerías en un evento de KFC y estuvo llenísimo si me explico entonces es como que la élite del físter venezolano también quiere mucho a Venezuela y va y se muestra y cada que los puede mencionar los menciona y los pone en su lugar y busca la manera de que vuelva a surgir entonces como que por ahí es donde es porque alguien agradecido con lo que tiene y con lo que ha tenido es la mejor manera de retribuírselo así que un abrazo para todos mis hermanos en Venezuela que la están partiendo tengo muchísimos amigos ya ¿crees que haya o adicione a lo que nos puede un poco más ese desayunos que nos permite desarrollar el resto no o sea personalmente creo que es más la situación que se vive en el país no, Venezuela no es un país fácil es un país complicado actualmente igual ahora está muchísimo mejor que años anteriores pero igual sigue siendo complicado sigue siendo complicado sigue siendo para gente que ya vive allá yo estuve allá un mes y se puede vivir allá pero es muy complejo o sea vivir allá o sea no es lo mismo andar de emigrante con el dinerito que llevas de afuera con meses ahorrado que tienes tu platita que vas y no sé qué a estar ahí no es lo mismo y es complicado yo creo que esa es una de las maneras por las cuales es complicado porque la magnificencia es Caracas pero viajar en Venezuela es tan caro y tan complejo que hay gente de otros lugares que no puede permitirse ir a Caracas ¿me explico? entonces como que también tenemos ese tienen ese problema de la centralización que no es su culpa que no es su culpa porque Caracas es una ciudad con 5 millones de habitantes o sea tiene ¿para qué? pero es como que eso también tiene un poco frenado el tema de hacer eventos grandísimos porque es muy complicado hacer que llegue gente de un lugar a otro yo por lo menos acá en Ecuador agarro un bus que me deje en Japón y me llevo el bus a Japón ¿me entiendes? Venezuela es complejo porque tal vez no hay gasolina tal vez hay hay problemas en la carretera ¿si me entiendes? págame lo que me dicen en el chat ese es un chiste que tenemos con Dambique Dambique es plata le digo entonces es como como que hay mucho 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 que 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 acomodar todavía que acomodar todavía en la cuestión social de transporte económica de Venezuela como para que se pueda dar un un buen desenlace de algún evento grandísimo la verdad claro igual la influencia que ha tenido Venezuela en el freestyle y lo que ha representado porque ha representado mucho y bien y te voy a preguntar ¿cuál es su top 3 de históricos freestyleros de Venezuela? de la historia que tuvieron los mejores a ver ya me mata a ver histórico histórico pero personal personal personalmente yo le tengo un cariño inmenso a Capella y a Quechú a ver estuve con Quechú en Medellín hice un freestyle con Quechú para grabarlo para subirlo y no lo subí porque me sentí idiota rapeando al lado de Quechú porque se nota mucho que Quechú es freestyler desde hace 20 años y que yo compito o sea me explico o sea el relleno mi relleno es te voy a matar el de Quechú es la literatura de la creatividad entonces él sabe que está haciendo y se ve muy espectacular haciendo eso pero yo no puedo hacerlo porque yo tengo otra visión yo soy de otra época yo hago otras cosas entonces como que cada quien hace su aire entonces yo pondría a Capella y a Quechú le tengo mucho amor a Manuel a Letra que me parece un mágico si me ponen a elegir entre ellos tres creo que estaría mi top histórico pero sin dejar por fuera tengo que meter a Biancucci y a Enciclopedia que son lo más grande que ha tenido internacionalmente el freestyle en Venezuela y Enciclopedia siendo su campeón internacional Biancucci enseñando a todo el mundo a rapear desde tiempos inmemorables entonces como que bueno hay muchísimo donde elegir y muchísimas personas de las que me puedo estar olvidando que pueden escribirme a Funarme pronto y hablando musicalmente ¿cuáles son tus influencias musicales en el de Venezuela? A ver musicalmente mis influencias eran esas que te dije como que era muy baladera mi mamá ella por ahí metía Chayam por ahí metía este Juan Luis Guerra ese tipo de cosas yo soy muy de música me encanta la música amo la música pero ya cuando fui creciendo fui como en esta metamorfosis de del adolescente ¿no? entonces a los 12 años empecé a escuchar techno escuché muchísimo Martín Garrick Avicii de Vigetta amaba mucho esos estilos después fui creciendo me fue gustando más el trap cuando empezó a salir entonces empecé a escuchar Duki no sé qué no sé qué Duki no pisté ICA escuchaba mucho Acro escuchaba mucho todo eso y ya ahorita con 20 años con la percepción de la realidad alterada ya escucho de todo ya ya a estas alturas me encanta la salsa me encanta el reggaetón me encanta el trap me encanta el rock yo soy fan de la música no importa el género que sea pero me encanta la música la amo con mi vida entonces mis influencias musicales es el mundo musical literalmente pero si tengo que quedarme con una con una con una banda con alguien que por el que yo vivo y desvivo y mato y muero es con Guapo de Venezuela una banda una banda popular venezolana no sé si se conoce fuera de Venezuela porque es complicado pero en Venezuela son top y precisamente tú estrenaste este año recién lanzaste y entiendo que estás firmado por una en proyecto de producción musical de Diego tenemos 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 disco para la Inter vamos a sacar disco un día antes de la Inter dos días antes de la Inter lo hicimos para eso lo hicimos para sacarlo por ahí lo tenemos guardadito ya estamos terminándolo no sé si puede decir esto ahorita mi manera seguro va y me corta el directo y me resinda el contrato pero esperemos que no y sí obvio mi disquera es esa persona que acaban de ver aquí con el perro él es mi manager él es él es mi papá artístico el el que se encarga de todo de prácticamente todo de todo el que me despertó para esta entrevista el que está pendiente de mi vida el que el que sabe lo que hago y y tenemos ese plan tenemos que sacar tenemos que sacar un disco ya les tenemos ocho cancioncitas por ahí listas ya vamos a ver qué más metemos de aquí ya tal vez una colaboración que salga por ahí pero ya vamos bien vamos bien yo creo que les va a gustar bastante qué bien pero estaremos esperando bueno en la entrevista y él te dejó una pregunta él dice que si te organizas el bull en venezuela no si tú puedes borrar tu título en ecuador para ir a buscar la nación de aquí podrías volver a pasar uy ¿quién generó esa pregunta? éxodo ok ya voy a hablar con éxodo no 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 creo no creo que lo haga no creo no creo de borrarlo pero sí quiero ir a participar si si me explico no lo borraría pero sí iría a participar en la red en venezuela no pero no no borraría mi título ni me resignaría volver a participar acá ¿qué pasó? 8 y 3 8 y 3 sí y 3 o 3 y 3 que no tienes reloj no es no sé no lo borraría yo la verdad creo que creo que me pero a ver pero puedo competir igual sin borrarme yo pues entonces ahí está creo que sí sí iría tenés que hablar con él sí bueno ya resolvemos eso después no pero sí iría sí iría 100% me encantaría vivir una red en venezuela para qué vamos a tener en la próxima entrevista espectro le vas a dejar una pregunta para ok le tengo una buena pregunta espectro me gustaría saber cómo 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 o sea espectro el año pasado le ganó a Balleste ¿él siente que le ganó a Balleste o siente que 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 y por qué siente que la gente no lo reconoce tanto por haberle ganado a Balleste porque para mí le ganó bien o sea la pregunta como tal es ¿sientes que le ganaste a Balleste y por qué crees que hay mucha gente que piensa que no? ok bueno con eso llegamos como al final de la pregunta muchas gracias Diego por tu tiempo por tu discusión con la onda muchos éxitos en esta situación internacional nos vemos y y bueno no sé no sé recuerden estar en YouTube para seguirnos para estén pendientes de la internacional nada muchas gracias no gracias a ti gracias a ti no un placer en realidad perdón por tardarme media hora y los problemas de conexión pero las sacamos adelante hicimos lo que pudimos de hecho casi mi infarto porque de verdad me quedé dormido pero bueno muchísimas gracias a ustedes por la disposición espero hablar pronto por Bogotá un abrazo